Walmart ha comenzado silenciosamente a alojar cajeros automáticos de Bitcoin. Walmart, la empresa más grande del mundo por ingresos, está permitiendo a los clientes comprar Bitcoin en docenas de sus tiendas en Estados Unidos. El gigante minorista está ofreciendo Bitcoin a través de 200 de sus kioscos Coinstar en un acuerdo con la firma de cajeros automáticos de criptomonedas Coinman. Los compradores pueden comprar la criptomoneda en las máquinas Coinstar dentro de las cavernosas grandes tiendas del minorista. ¡Gracias!